La Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala puso en marcha el Programa Nacional de Activación Física Escolar Ponte al 100 en la primaria Antonio González Abascal del municipio de Zacatelco. En una primera etapa atenderá a 22.500 alumnos de nivel básico. Rodolfo Suárez Pérez, director de Educación Primaria de USET, resaltó que este programa tiene como objetivo disminuir el sobrepeso y la obesidad entre la población infantil al promover estilos de vida saludables, implementar acciones preventivas, fomentar la activación física y el monitoreo permanente de la capacidad funcional de la población escolar. Por su parte, Carlos Chocolat Durán, director de Educación Física, detalló que los factores que medirá la evaluación de capacidades funcionales serán aspectos morfológicos como el peso, la estatura, porcentaje de grasa, músculo y agua del cuerpo, así como la postura de columna, rodilla y pies. Resaltó que la indicación del secretario de Educación Pública del Estado, Tomás Munibio Osorno, es realizar un trabajo conjunto entre directivos, maestros y padres de familia para emprender acciones que permitan tener información clara y certera del estado actual de los alumnos de la entidad. El programa también evaluará aspectos psicopedagógicos con cuestiones de atención y memoria, y rendimiento físico mediante pruebas de agilidad, equilibrio, flexibilidad de fuerza, velocidad y resistencia, pruebas en las que estarán presentes padres de familia para observar el desarrollo de las mismas. Detalló que los paquetes integran instrumentos para medir peso, talla, frecuencia cardíaca, pie plano y otros aspectos que se tomarán en cuenta para saber cuál es la condición actual de la salud de los niños, incluso accesorios para hacer pruebas de velocidad y resistencia. Chocolat Durán precisó que los resultados obtenidos en esta etapa se subirán a una plataforma que de manera inmediata emitirá recomendaciones alimenticias y ejercicios para los alumnos en los tres meses posteriores. Por su parte, la directora de la Escuela Primaria, Antonio González Abascal, agradeció a las autoridades la puesta en marcha de este programa, que no solo atenderá a alumnos de la escuela, sino que será sede para que otros niños puedan obtener los beneficios del programa Ponte al Cien. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.